Hola, hola, muy buenos días, seis y media de la mañana, 22 grados la temperatura en una mañana con mucha humedad. Atención, en zonas suburbanas se están registrando densos bancos de nieblas, luego de las lluvias de la madrugada el ambiente ha quedado bastante húmedo y se están registrando estos bancos de nieblas que en algunas zonas del conurbano reducen la visibilidad a menos de 900 metros. Así que atención, estos bancos de nieblas irán disipando a partir de media mañana, la mañana quedará todavía con mucha nubosidad, el sistema de baja presión que ayer avanzó sobre el norte de Buenos Aires, sur del litoral y parte de la zona central dejando fuertes precipitaciones, ya se ha desplazado hacia el este, por lo tanto las condiciones meteorológicas a partir de este momento comienzan a mejorar lentamente, si bien en la mañana tendremos todavía abundante nubosidad. ¿Qué tal, Cari? Muy buenos días. Hola, Gaby Divina, muy buen día. ¿Todo bien? Hoy nos trajiste paraguas, ¿no? Y lo traje por las dudas. No, no. ¿Hice mal? Sí, porque si bien se pueden registrar algunas llovismitas en forma aislada, el sistema ya se está desplazando hacia el este, el cielo cubierto todavía bastante nubosidad sobre la ciudad de Buenos Aires con 22 grados de temperatura y la humedad muy elevada, 95%. La presión sigue siendo baja, 1.6.5 hectopascales, pero el viento está soplando del sudeste muy leve a 6 kilómetros por hora, por lo tanto el pronóstico nos está indicando que a media mañana ya tendremos una temperatura de 24 grados, por la tarde ya un poquito más de sol, cielo parcialmente nublado, 29 grados será la temperatura máxima y hacia la noche unos 22 grados con vientos leves que soplarán del sudoeste. Atención en zonas suburbanas, les comentaba que hay bancos de nieblas bastante densos, especialmente en el este de la región, en La Plata, con bancos de nieblas allí 20 grados 4 décimos la temperatura, en Ezeiza 21 grados 1 décima la temperatura, Aeroparque 22 grados 7 décimos, en San Fernando 21 grados 4 décimos, 21 grados 9 décimos para San Miguel en una jornada con mucha nubosidad. Recuerden que esta nubosidad lentamente se irá desplazando hacia el este, quedará en la tarde, cielo apenas parcialmente nublado con 29 grados de temperatura máxima y los próximos días aquí en la ciudad de Buenos Aires serán de condiciones un poquito más agradables, vientos que soplarán del oeste el día jueves ya rotando al este, 29 grados será la temperatura máxima, el día viernes una mezcla de sol y nubes con temperaturas máximas de 28 grados, seguirá la humedad para el día sábado con ascenso de las temperaturas allí máximas de 29 grados. En las provincias donde se han registrado precipitaciones estos últimos días y afectadas por las inundaciones, las condiciones meteorológicas han mejorado, si bien el aviso de alerta, atención, se ha trasladado hacia el norte argentino, ha cesado el aviso de alerta para las provincias afectadas por las inundaciones, pero este mal tiempo se ha trasladado hacia el norte y especialmente en el este de Jujuy y este de Salta, en estos momentos se están registrando fuertes tormentas. El aviso de alerta incluye las provincias del norte del litoral, el este y centro de Jujuy, este y centro de Salta y también el norte de Santiago del Estero. En las provincias donde continúan estas inundaciones afectando, por ejemplo, San Luis, Córdoba, Santiago del Estero, Catamarca, Santa Fe principalmente, las condiciones han mejorado. El sistema nuboso que provocó las intensas precipitaciones en el día de ayer ya se ha desplazado hacia el este, han mejorado las condiciones meteorológicas, el cielo se encuentra algo nublado en esas regiones, pero eso sí, queda todavía esta masa de aire muy húmeda, afectando gran parte de la zona central, por lo tanto, no hay que descartar, especialmente en las zonas serranas de San Luis y de Córdoba, algo de inestabilidad en horas de la tarde, pero no se prevén tormentas fuertes. Las condiciones meteorológicas han mejorado, entonces, buenas noticias, pero recuerden que el mal tiempo se ha trasladado al norte argentino, Cari. Bienvenidos, le decimos a todos nuestros felices tempraneros, Gaby, a este miércoles 4 de marzo. Siempre digo la fecha, porque viste que a veces pasa que estamos a martes, a jueves, a viernes. Uno no sabe en qué día vive. Exactamente, como vivimos todos corriendo. Así es. Bueno, hoy es miércoles, ¿te levantaste un momento con una sonrisa, como lo hace Gaby todas las mañanas? Si es así, buenísimo, y si no, tenés toda la mañana para cambiar ese gesto de tu boca con una sonrisa sincera, se consiguen muchos beneficios, ¿es así, Gaby? Es así, sí. Con cara de... Con una sonrisita se consiguen mejores cosas. Sí, y más las mujeres. Es verdad, sí, sí, es verdad. Desayuná, que mientras lo haces, Hugo Palamara nos cuenta el tránsito y los servicios para estar prevenidos antes de salir. Hugo, buen día. ¿Estás levantado con una sonrisa? Buen día, Karina. La vez que comenzamos una nueva jornada, cada vez se notan más los faros encendidos. La imagen que nos brindaba nuestro compañero de hace algunos minutos Figueroa Alcorta, de ahora de la zona de Plaza de Mayo, que por supuesto el tránsito en este sector es muy, pero muy fluido a esta hora de la mañana. Y Figueroa Alcorta veíamos que comienza a incrementarse. También se incrementa el Corredor Norte, y en este caso tenemos que hablar del primer choque de consideración de la mañana. Lamentablemente, esperemos que no se repitan muchos más. En Avenida General Paz, a la altura de Salvador María del Carril, hacia el Río de la Plata, sobre General Paz, chocaron dos vehículos, hay un carril reducido y de moras, así que si tiene que viajar por la Avenida General Paz, Corredor Norte, salga con tiempo porque este choque está originando desde temprano algunas demoras adicionales. El resto de los ingresos, con buena marcha, ya la autopista La Plata-Buenos Aires, desde la zona de Doxur hacia Ingeniero Huergo. También se incrementa el tránsito en acceso oeste, ya desde Ituyangó comienza a haber mayor caudal, y lo mismo ocurre en las autopistas urbanas. Recuerde que, por ejemplo, la autopista 25 de Mayo tiene un carril reducido, el central, entre Avenida La Plata y Entre Ríos, hacia el centro, por la construcción del carril exclusivo para el transporte público de pasajeros. Y hablando de transporte público de pasajeros, veamos cómo están funcionando los servicios, lo hacen de la siguiente manera. Por el momento, trenes, subces y premetro, de acuerdo a los cronogramas previstos, exceptuando, por supuesto, el ferrocarril, la línea premetro, que no se detiene en la estación Nuestra Señora de Fátima, por obras, el resto con mucho movimiento de pasajeros, pero de acuerdo a su cronograma. Hasta luego. Hasta luego, Hugo, muchas gracias. Y Hugo nos decía que está muy oscura la mañana, Isqui, todavía no salió el sol, 6 y 43 está saliendo el sol puntualmente, pero un sol tímido, porque hay mucha nube en el norte de la provincia de Buenos Aires. Recuerden que el sistema que provocó lluvias en el día de ayer ya se está desplazando hacia el este, mejoran las condiciones meteorológicas aquí en la ciudad de Buenos Aires. 22 grados es la temperatura en estos momentos, la humedad muy elevada, 95%. Y recuerden además que hay unos bancos de nieblas que están afectando principalmente las zonas suburbanas, que se irán disipando luego, pero será una jornada con bastante nubosidad aquí en la ciudad de Buenos Aires, Cari. ¿Compartimos los títulos de esta mañanita? Compartimos. Nuevo temporal, hay 5.000 evacuados. Las últimas tormentas provocaron desbordes de ríos e inundaciones en Córdoba, Santa Fe, San Luis, Catamarca y Santiago del Estero, donde la mayoría de las rutas provinciales y nacionales sufren cortes totales o parciales. En el norte del país rige una alerta meteorológica. La investigación debe concluir. Tras recibir un pedido de Israel para que se investigue el atentado de 1992 contra la embajada, Timerman aseguró que el gobierno coincide con esa demanda y le reclamó a la corte que avance con la causa. Griesa. Antes, Lorenzetti había dicho que era cosa juzgada. Griesa pidió tiempo. El juez de Nueva York encabezó una audiencia en la que el Citibank solicitó que se lo autorice a pagar sin trabas los bonos de la deuda emitidos bajo ley argentina. Pese a que el tema se debate desde hace ocho meses, Griesa anunció que demorará unos días en pronunciarse. Israel. No ofrece una alternativa viable. El presidente de Estados Unidos aseguró que la postura del premier israelí Benjamín Netanyahu no permite avanzar en las negociaciones con Irán para evitar el desarrollo de armas nucleares. Obama reivindicó el diálogo iniciado en Suiza con el gobierno de Rouhani. Velo Horizonte para Huracán. El Globo logró un empate en su visita al Cruzeiro y comparte el segundo puesto del grupo 3 de la Libertadores con los brasileños. Por el grupo 2, San Lorenzo recibe hoy a Cristianz. En el fútbol local, tras los incidentes, fue suspendida por un año la cancha de la Ferrer. Bueno, muchas gracias, Cari. Y hablemos del norte argentino. Allí continúa vigente este aviso de alerta por tormentas fuertes. Observen las tormentas fuertes que se están registrando en el este de Jujuy, este de Salta. En color rojo oscuro, allí nos indican que las tormentas son bastante intensas, con abundante caída de agua y se está desplazando hacia el este. Por lo tanto, todo el norte del litoral con aviso de alerta, especialmente el norte de Corrientes, Chaco, Formosa y Misiones en las próximas horas van a tener tormentas de variada intensidad. Por lo tanto, el pronóstico nos está indicando en el norte argentino, que continuará el tiempo inestable, lluvias y tormentas, algunas bastante intensas. Las temperaturas se mantendrán elevadas, 24 a 23 de mínima, 32 a 33 grados serán las temperaturas máximas. En el noroeste argentino, aquí también, las condiciones meteorológicas de mal tiempo se van a concentrar en el este de la región, lluvias y tormentas, algunas bastante intensas, con abundante caída de agua, y se irá trasladando lentamente hacia el este, con temperaturas máximas que irán desde los 26 hasta los 30 grados. Tanto en Catamarca como en La Rioja, nubosidad variable en el día de hoy, máximas allí que rondarán los 30 grados. En la región de Cuyo han mejorado las condiciones meteorológicas, será otra jornada de calor. Pero recuerden que la perturación que avanzó no generó un cambio de masa de aire, por lo tanto, luego de la lluvia, seguimos dentro de esta masa de aire muy calurosa y especialmente húmeda en la zona central de nuestro país. En la región de Cuyo, con máximas de 30 a 31 grados. En la zona central, aquí vemos que la perturación ya se está desplazando hacia el este. Todavía en la mañana pueden quedar algunas lluvias aisladas en la costa atlántica, muy aisladas, porque el mal tiempo se está trasladando hacia el este, al igual que en el este del litoral. Todavía algunas precipitaciones aisladas ya con tendencia a mejorar rápidamente. En el centro y sur de Santa Fe, en la provincia de Córdoba, el cielo quedará parcialmente nublado. Aquí también se están registrando algunos bancos de nieblas y neblinas, se irán disipando a partir de media mañana, especialmente en el este de la provincia de Córdoba y Santa Fe. Las nieblas son bastante densas, recuerden que quedó mucha humedad en la región, máximas de 28 a 30 grados. Condiciones mucho más estables en el sudoeste de Buenos Aires, también en La Pampa, allí con temperaturas máximas de 27 hasta 31 grados. Si nos vamos al sur argentino, allí las condiciones meteorológicas son inestables en el extremo sur. Se está acercando un sistema de baja presión que a partir de esta noche va a dejar vientos muy fuertes, tanto en el sudoeste de Santa Cruz como en Tierra del Fuego. Tierra del Fuego va a estar afectado principalmente por este sistema de baja presión, que si bien avanzará sobre el pasaje de Drake, va a dejar vientos muy fuertes, especialmente a partir de esta noche en el sur de Tierra del Fuego, con precipitaciones en forma intermitente, máximas del orden de los 10 grados. Temperaturas un poquito más elevadas en Santa Cruz, 20 a 23 grados la temperatura máxima, y también en el centro y norte patagónico las temperaturas serán de 23 a 29 grados de máxima. Si bien la mañana está bastante fría a lo largo de la región cordillerana, con mínimas en algunas zonas debajo de los 0 grados, las máximas rondarán los 21 grados en una jornada con cielo que irá de algo a parcialmente nublado. Las próximas lluvias en el oeste de Chubut las estamos esperando entre viernes y sábado de esta semana, así que las condiciones meteorológicas ya se están acomodando un poquitito, ya comienzan las lluvias a ingresar un poquitito más seguido al oeste de Chubut. Buenas noticias entonces teniendo en cuenta los incendios forestales. Así que bueno, el panorama en general en la región patagónica es de buen tiempo en el centro y norte patagónico, como siempre la información esta le brinda el Servicio Meteorológico Nacional, Cari. Gaby, qué lindo que te traiga el desayuno a la cama Brad Pitt. Ay, yo preferiría George Clooney. Me imaginé. Te imaginaste bien. Yo preferiría George Clooney, ¿qué querés que te diga? Brad Pitt me parece, no, para mí es muy chiquito. No, pero si ya está grande, tiene 50 y pico. Ah, ¿sí? Sí, viste que ya es un hombre grande igual que George Clooney. Tendríamos que cambiar por un par de modelos menos. Sí, un modelo más nuevo. Ay, y vos que estás en casa, ¿quién te gustaría que te traiga el desayuno a la cama? Y a Hugo, ¿quién le gustaría? ¿Cómo estarán las rutas nacionales y provinciales también contanos, Hugo? Cómo no, Karina, Gabriela. Bueno, vamos a comenzar las rutas nacionales que están bastante castigadas en algunas zonas por las inundaciones, lamentablemente, pero por suerte tiende a mejorar el panorama. Comenzamos en una de las provincias que sufre las consecuencias, que es la provincia de Santa Fe, la ruta nacional 11 entre Arocena y Coronda. El corte es total hasta las 7 de la mañana, hasta dentro de aproximadamente unos 15 minutos, va a permanecer cortada. La alternativa sigue siendo la ruta nacional 34. En ese punto que hacíamos mención, Vialidad Nacional nos informa que hay agua todavía sobre la calzada, pero ya con las luces del día se va a habilitar el tránsito, por supuesto, con mucha precaución. Fernando, un oyente, un televidente, nos comenta que también la ruta 8 quedó habilitada. Y vamos entonces a la ruta nacional 8 y vamos a determinar entonces, a través del mapa, qué está ocurriendo a la altura de Córdoba, la Carlota más concretamente. Estuvo cerrado este paso durante varios días, también por el desborde del río Cuarto. Ya por suerte bajó, descendió el agua, estuvo trabajando la gente de la concesión, se limpió la ruta y quedó habilitada la ruta nacional 8, entonces, kilómetro 494 en La Carlota, Córdoba. Ya el tránsito en ese punto, el agua ha descendido y quedó totalmente habilitado. De la ruta 8 nos vamos a ir a una ruta vecina paralela. La ruta nacional 9, 9 Norte, en el kilómetro 787, corte total por colazo de la estructura de los puentes que corren por ese, que están instalados en ese lugar, a la altura del Arroyo, Los Mistoles, que une las localidades de Totora con Las Peñas. Bueno, en ese sector entonces de la ruta 9 Norte, por ahora sigue el corte total debido al efecto, a la erosión del agua. Y de la zona de ruta 9 nos vamos a la ruta 20 en San Luis, otro punto que también sufre las consecuencias de la inundación, corte total entre Quines, kilómetro 264, hasta el límite con La Rioja, kilómetro 284. En ese punto entonces reiteramos, el tránsito por ahora está interrumpido. Cambiamos de ubicación, nos vamos a San Juan, ruta nacional 141. Hay un desvío también, en este caso por Camino de Ripio, entre los kilómetros 90 al 94, en Palme con la ruta 510, ya en el límite con La Rioja. Así que bueno, tengan en cuenta este dato ya que el tránsito en el sector es más lento y está balizado. Y vamos a cerrar la recorrida de hoy en La Pampa, en el centro geográfico de nuestro país, kilómetro 126 al 128 de la ruta nacional 154. Hay obras en este tramo, hay balizamiento, respete el balizamiento y transite por supuesto a menor velocidad. De regreso a la ciudad, repasamos los servicios, por el momento trenes, subtes y premetros de acuerdo a los cronogramas previstos. Hasta luego. Hasta luego, muchas gracias. Una mañanita bastante gris, 22 grados la temperatura. Recuerden que las condiciones meteorológicas irán mejorando durante la mañana. Si bien sobre el río, ya sobre el este de Buenos Aires todavía se pueden registrar algunas lloviznas aisladas, pero ya la tendencia es que el tiempo vaya mejorando lentamente durante la mañana para tener una tarde con cielo parcialmente nublado y calorcito, eso sí, calorcito y humedad, con máximas que rondarán los 29 grados. ¿Nos vamos a bailar, Karin? Sí, a la pausa con los Bersuit Bergarabat. Ya volvemos. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!